Bueno amigos, estamos aquí subiendo un puerto, llevamos unos 7 kilómetros, vamos a un promedio de 9.30 incluidas paradas y todo lo demás y bueno y otras cosas. He estado hablando antes con Paki, una peregrina que viene desde Almería y que me decía que ella empezó este camino en 2018, digo anda pues como yo y ahí hemos estado hablando un rato y bueno pues aquí os dejo esta vista de esta zona. He coincidido con otros peregrinos que venimos haciendo el camino, los he dejado ahí abajo en el bar y creo que ya vienen por ahí atrás. Venga, hasta ahora.